Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mi Que escribes en un diario y hasta lloras por mi Pero que rico estabas, cada vez que sin mi Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Y me dijiste que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a verte Y que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero aquí Bye bye, bye bye Adiós, bye 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 bye, you know, bye bye Es salir pa' ti, es para ti A ver si que bye 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 bye, 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 bye Canto Es salir pa' ti, es para ti A ver si que bye Dorme en la Argentina Dorme en la Argentina Dorme en la Argentina Dorme en la Argentina So I feel Ay, too以á what's in Mek Y la소ca Dorme en la Argentina